No como refuerzo, pero sí como una incorporación, fue como Toluca anunció al defensor Luis Hernández, quien llega procedente de los rayos del Necaxa para el torneo apertura 2019 de la Liga MX. El nacido en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ya se integró a los trabajos de pretemporada de los dirigidos de Ricardo Antonio Lavolpé. Cabe destacar que fue el técnico argentino quien debutara a Hernández cuando ambos se encontraban en los jaguares de Chiapas en abril del 2016. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Noticel, a nuestros amigos de los Tigres del Norte. Los esperamos aquí este 15 de junio. Nos vemos aquí en el Telmex.